El día que tú me olvides Haré un grande sacrificio Por no platicar mi vida Aunque me miren llorando Les diré alguna mentira Si acaso me vuelvo loco No van a saber por qué Solo yo y mi alma sabemos Que contigo fracasé El día que tú me olvides No voy a decirle a nadie Yo voy a aguantarme solo Mi dolor y mis pesas Haré un grande sacrificio Por no platicar mi vida Aunque me miren llorando Les diré alguna mentira Si acaso me vuelvo loco No van a saber por qué Solo yo y mi alma sabemos Que contigo fracasé No van a saber por qué No van a saber por qué Lo que o no platicar no do Voz conmigo Para mi amor